No estamos apoyando a ninguno en particular, estamos apoyando a todos los integrantes principalmente de Morena, pero abanderamos a cualquiera del equipo sin decir ni mirar atrás. A partir de que el instituto o el CEDA apoyamos a X de Morenista o a X Terno sin averiguar mucho, totalmente de acuerdo, es un pacto que hicimos entre nosotros y ya queda público, donde nos vamos a sumar y lo más importante es el proyecto de Morena. Ningún proyecto particular es superior al proyecto de Morena, tenemos uno de tres en el centro. Estamos abanderando en este momento y estamos solidarizándonos con todo ello. ¿Hay fecha para decir alguna ya candidatura como tal? No, la verdad es que se tenía una fecha tentativa a mediados de marzo más o menos, pero se está tocando el tema que podría ser la otra semana. La verdad es que todavía no está definido, no está definido en su totalidad cuáles van a ser los tiempos. Es lo que nos marque nuestro instituto político, en ese tema lo vamos a quedar. ¿Cómo han visto la ciudadanía respecto a todo este registro que hubo también de parte del partido de Morena? ¿Cómo lo han tomado ustedes como militantes? Sí, deja claro que Morena es un partido incluyente, un partido que tiene las puertas abiertas a todos los ciudadanos, sin ser estrictamente selectivo. Bueno, y en ese sentido es la condición de que muchos aspiren y lleguen a tener un registro. Y bueno, y en ese sentido nosotros somos incluyentes, somos plurales, pero sí siempre estamos marcando de que, como ya lo dije, que se respete los trabajos, que se respete sobre todo quien tenga verdadero amor a un proyecto de Cuarta Información. Se mencionaba ahorita que había muchas personas llamándose morenistas y que ustedes pues tal vez no puedan desconocer. Un llamado para estas personas que tal vez no han llevado un trabajo por atrás y que ustedes dijeran, hey, volvieron a ver a los que hemos estado tanto tiempo. Bueno, fíjate que yo, ya me he escuchado. ¿Y está bien? ¿Estás bien? ¿Nada, pero? Mira, nosotros que haya una falta de comunicación, simple y sencillamente lo comentamos hace un momento con compañeros que se dieron en esa pregunta, y dice, la respuesta que dimos a las personas, no tenemos el contacto con las personas, no los conocemos, y nosotros nos reunimos y nos convocamos, no solamente por decir que estamos afiliados, sino porque nos hemos visto y nos hemos echado la mano en los pasados procesos, desde hace varios años, en torno a un proyecto, como dice la compañía Cecilia, un proyecto alternativo nacional al cual encarrizó nuestro día nacional. Y en base a eso, pues nosotros que nos conocemos, seguimos teniendo actividades muy particulares para sumarnos y tener resultados positivos desde el pasado en la construcción de este proyecto, pues entre nosotros nos seguimos reuniendo, y que la respondemos de manera muy particular. Si hay externos que tienen mucho que aportar y que sumar, pues por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos, pero en casa, ¿saben cómo decían? En casa hay con qué y cómo hacerlo, y muy bien, y sobre todo que como ya nos hemos conocido desde años anteriores, sabemos que hay una garantía de que las cosas se van a hacer, y se van a hacer muy bien, y a eso nos estamos atendiendo. Pero también coincido, exactamente, eso es el tema principal de esta reunión, es hay un proyecto superior a nosotros. Ahí tenemos que ser, lo único que deseamos entre todos y todos, por eso nos llevamos a esta lucha hace muchos años, es traernos la cuarta transformación de Sinhaló, y que a los ciudadanos como nosotros y como ustedes, les llegue el bienestar. Y de eso se trata de esto. ¿Qué se ocupa para lograr eso? Bueno, hay una estructura, hay una estructura ejecutiva, hay algunas posiciones en los procesos que vienen, y antes habrán de ser ocupadas por las mejores y los mejores perfiles que garanticen que se van a cumplir, no nada más en unidad de nosotros, en unidad con la sociedad. Porque si en la sociedad no podemos hacer nada, nosotros somos un puño de 20, 30, 40 personas, ocupamos 300 mil personas, que nos ayudan a construir en los sueños que nosotros creemos para poderlos concretar. Antonio, a partir de esta elección, que vamos a ver que van a suceder muchas cosas, ¿se podría hablar de un comité ya formal aquí en la OME de Morena? Hasta en este y otros cuatro estados más, hace cinco años, tres meses, que no hay un comité ejecutivo. Pero eso, no esa afectación, debería ser, a lo mejor nos ayudaría mucho, pero no nos ha afectado, nos ha impedido el desarrollo de las actividades, que cada proceso se determina, el comité nacional llega y dice, usted se encarga de esto, usted de esto, usted de esto, usted de esto. Y todos nos unimos cumpliendo cada uno de sus misiones. Y lo hemos hecho también, y se ha concretado también, que los resultados, pues aquí los tienen sentados, ha sido muy positivo. Pero aparte, el ejemplo de aquellas pocas personas de nosotros que han llegado a ese espacio, lo han hecho de manera sobresaliente. Aquí tenemos a dos compañeras que lo han hecho muy bien. Entonces, la sociedad nos va a apuntar conforme a los espacios que se han tenido y creo que nos van a decir positivo. La sociedad nos va a seguir apoyando y va a seguir integrando. Por eso es que no nos asombra que haya habido muchos aspirantes en todo el Estado y prácticamente en todo el país, en todas las posiciones, porque saben que están de lado de la acta de historia y algo andamos haciendo bien que muchos y muchas quieran estar con nosotros. ¿No es cierto? Pues ya está. ¿Por qué cinco y son más aspirantes, no? Que me lo responda el compañero Lusio. En realidad, nos registramos con unos 19, 20 compañeros. Ya supimos que algunos periodistas también estuvieron interesados, no sé si lo hayan hecho, no han salido a flote. Creo que el partido abrió la posibilidad de registro. Creo que las expectativas, las aspiraciones que tiene un ciudadano y algún actor político pues le anima, dice, con Morena. ¿Por qué Morena? Porque Morena tiene la preferencia a nivel nacional, porque Morena tiene la preferencia a nivel estatal en Sinaloa y Morena tiene la preferencia en Ahomen. Y entonces dicen, bueno, si toman en cuenta mis atributos, pues yo me registro. Lo hemos dicho, lo dijeron ya los compañeros, estamos nosotros confiando que los criterios con los que definan las candidaturas nuestros directivos en el partido sean de acuerdo con los principios y el programa de acción que tiene el partido Morena. Y en eso estamos confiando. Vamos a cerrar filas con quien designe el partido. Nos interesa mucho que quienes hemos caminado juntos durante años, hemos compartido vivencias, hemos dado en las calles, en las comunidades, pues nos interesa mucho sentirnos representados. No queremos pasar una experiencia desagradable de tener que reclamar o tener que desligarnos. Entonces confiamos que el partido tomó la mejor decisión y antes que el interés personal de cada uno de nosotros está el interés de fortalecer al partido y fortalecer el gobierno federal. Las acciones que tiene el presidente entre el valor de la persona. Sí, porque aquí se está viendo de que muchos vienen a subirse a la carreta, pero ¿quién empuja? Ese es el detalle. Ven la carreta que va caminando, se quieren subir, pero ¿quién empujó? Eso es lo que tienen más prioridad. Pues es lo que estamos diciendo ahorita aquí, es lo que estamos mostrando desde un inicio que viene siendo, que nos hemos encontrado desde un inicio del movimiento, que hemos dado la camiseta, que hemos logrado estar en algunos espacios y que hemos demostrado prácticamente que en casa hay con qué, como decía la diputada, que también, como todos los compañeros que están los perfiles, es con la capacidad, con la capacidad de poder lograr y poder aspirar y que tenemos las cualidades pues para poder aspirar a los cargos, a los diferentes cargos, ¿no? Ahorita estamos los que somos aspirantes a la alcaldía, como decíamos anteriormente, nos faltaron algunos compañeros avisados, por supuesto, y algunos por unos temas de agenda, pues no pudieron estar, pero realmente es eso, ¿no? Es la cordura, es la civilidad política, es la madurez política, como le quieran llamar, que tenemos todos los compañeros, y estamos sonrientes, y estamos felices, claro que sí, porque nos ha costado mucho este movimiento, muchísimo, muchísimo, entonces, en ese tenor estamos todos. Oye, Lina, ¿quién más podría estar que no pudo venir por cuestiones de agenda? Ramón López Félix, y es el regidor, y el diputado Juan Ramón Torres Navarro, pues Ramón López Félix, por el tema de que es doctor y trabaja en las noches, la verdad es que citamos temprano, pues cuando fue... Y el diputado Juan Ramón tuvo cuestiones también de sus tierras y todo eso, Ivana Ayala, y también al doctor Borunda. ¿Morena Quinaume va solo? Sí, en Morena, en la coalición a nivel Estado, no se firmó la coalición a nivel Estado con PT y el Verde, me parece que en candidaturas comunes vamos, todavía está la definición, la siguiente semana creo que eso se va a tomar, eso lo va a dar el senador, el precandidato a la gobernatura que ya tenemos, Rubén Rocha Moya, pero en cada uno de los municipios y las candidaturas a las diputaciones no, en los federales sí, en los candidatos a diputados federales va la coalición, pero en Sinaloa, en sí, como Estado, no vamos ni a los municipios. ¿Se descarta en la liza como el PAS? Eso no lo podemos afirmar aún, creo que eso lo tendrá que decir el precandidato a la gobernatura, el senador y el partido. No se descarta. No se descarta y es un tema que le toca al partido, al partido no lo puede resolver. Pero sí le va a estar morena a ir sola, porque acaso es condición o... ¿Cómo? ¿Aquí? sí le va a ir sola. Sí, sí le va a ir sola. Como nos mandó nuestro líder nacional, no levanten polvo, gasten la suela. Entonces, a lo mejor no nos vieron, pero estudimos y sabemos que sí, sobradamente. ¿Por qué? Porque ha habido congruencia entre el asesor. ¿No se intimían de la alianza fripa? No, de ninguna manera y lo que comentaba el compañero también, un hecho real es tanto aspirante que se haya registrado al partido es porque simplemente el peso político con el que contamos hasta ahorita, pues eso está en manifiesto y la alianza no nos preocupa en lo más mínimo. Sabemos perfectamente que el agua y el aceite no se pueden mezclar y la prueba ya la tienen ustedes directamente cómo se están agarrando el chobo entre ellos mismos. Nosotros estamos mandando otro tipo de mensaje, civilidad internamente, principalmente con los de casa, siendo congruentes y pues aquí están las pruebas para avanzar. Sobre todo decirle a nuestra militancia, a la ciudadanía en general, que esto es moreno, que no es la lucha fraticida entre nosotros, que no estamos desunidos, que sería imposible que nos pusiéramos de acuerdo. Es un mensaje de fraternidad, de que podemos platicar, de que podemos acordar, porque hay un propósito común. Así como lo hicimos de llevar a Andrés Manuel López Obrador, hoy vamos a luchar por tener el gobernador de Moreno en Sinaloa y por tener las presidencias municipales, las diputaciones federales, las diputaciones locales. Y eso es unidad entre nosotros. Y lo vamos a seguir teniendo. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir teniendo y esperemos que más compañeros se suban a pies libres. Son los servidores públicos que están ahorita ya como precandidatos o a un cargo y que de alguna manera la ciudadanía los ha señalado por usar los recursos para levantar su imagen. que será la responsabilidad de ellos y que sea la ciudadanía quien juzgue. Quienes merezcan, pues adelante, nosotros vamos a esperar la determinación del partido. Eso es todo. Entonces terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Última pregunta. En dado caso de que alguno de ustedes no se ha elegido para ser el candidato a presidente municipal por buena y sea otra persona que fue invitada a la reunión y no quiso venir, ¿se sumarían al proyecto? Claro que sí, sin duda lo vamos a sumar a cualquier persona internamente. Nos gustaría que fuera alguien del partido pero lo repetimos. Si el partido decide apostarle a un externo que se viene a sumar al proyecto porque algo le viene a sumar, yo creo que sin duda lo vamos a hacer. Todos nosotros nos vamos a sumar pero obviamente queremos que sea alguien de casa, ya demostramos civilidad al Estados Unidos, competencia hay o competentes más que nada, lo hemos demostrado y cada uno puede analizarse por el trabajo que han venido desarrollando tanto en su vida personal, en su trayectoria, tanto internamente en el partido, la huella que se ha dejado y creo que hay competencia entre nosotros. Gracias.